Bienvenidos y bienvenidas a la resolución del examen integrador de química, donde se evaluaron conceptos de la unidad 1, 2 y 3. A continuación vamos a resolver punto por punto los ejercicios que se encuentran en este examen. Bueno, mucha suerte, espero que les haya ido muy bien y vamos. Vamos a comenzar por el punto número 1 que dice, ¿cuántas moléculas de hidrógeno se pueden obtener a partir de 29 gramos de potasio al reaccionar con exceso de ácido clorhídrico? Lo primero que hay que tener en cuenta acá es la palabra reacción. Nos está diciendo que el hidrógeno va a ser uno de los productos que se va a obtener a partir de la reacción con el ácido clorhídrico y el potasio. Entonces lo primero que tendríamos que evaluar va a ser, o sea, plantear en realidad va a ser la reacción química. Entonces acá en un costadito vamos a hacer eso. Como el potasio y el ácido clorhídrico serán los reactivos, son los primeros que vamos a colocar. Y fíjense que acá, esta es una reacción del tipo de simple desplazamiento, en donde el potasio lo que hace es desplazar al hidrógeno y ocupar su lugar. Recuerden que eso lo vimos en el cuadernillo, estaba la tabla de los metales y los metales que estaban por arriba del hidrógeno eran aquellos que podían desplazarlo y los metales que estaban por abajo no. Como por ejemplo el cobre, el oro, no podían desplazar al hidrógeno. Eso se encuentra en el cuadernillo de la unidad 3 en la parte de las reacciones de simple desplazamiento. Entonces el potasio va a ocupar su lugar y al hacerlo se forma una sal que sería la sal de cloruro de potasio. Fíjense que el problema no lo dice en ningún momento, pero bueno, nosotros si sabemos identificar este tipo de reacciones ya podemos deducir ese producto. Y el otro producto obviamente va a ser el hidrógeno que sí nos lo da el enunciado del problema. Una vez planteada la reacción química no se olviden de balancearla, muy importante. Nosotros del lado de los productos tenemos dos hidrógenos y del lado de los reactivos tenemos uno solo. Entonces es necesario colocarle un 2 como coeficiente para poder balancearlo. Bueno, entonces nos quedan dos hidrógenos del lado de los reactivos, dos hidrógenos del lado de los productos. ¿Qué pasa con los cloros? Yo tengo dos cloros del lado de los reactivos, pero uno del lado de los productos. Entonces acá hay que hacer lo mismo y colocar un 2 para poder balancearlo. Entonces ahí ya tenemos los dos cloros. Este 2 también va a afectar el potasio, que ahora vamos a tener dos potasios y por ende acá también habrá que agregar un 2. Y así finalmente ha quedado balanceada la reacción. Ahora vamos a colocar los datos del problema. Vamos a correr un poquito más esto. Dice cuántas moléculas de hidrógeno, o sea nos están preguntando las moléculas de este producto. Se pueden obtener a partir de 29 gramos de potasio y del potasio nos están dando entonces 29 gramos y nada más. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que si nos dan masa y nos piden las moléculas, nosotros podemos directamente resolver esto a través de una regla de 3. O lo pueden hacer con moles, como más cómodo les resulte. Por ejemplo, la manera de resolución más rápida, estos serían los datos del problema, ¿no es cierto? Es teniendo en cuenta lo siguiente. Que si el problema nos da un dato en masa, yo acá puedo utilizar el mismo dato en masa. Y si el problema nos pide este dato en moléculas, puedo acá utilizar el dato también en moléculas. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo 29 gramos de potasio, que es lo que nos dice el dato del problema. Pero en la reacción química, ¿cuántos gramos de potasio tenemos? Y yo acá sé que tengo 2 moles de potasio. Recuerden que en un mol de potasio vamos a tener su masa molar. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, cada potasio pesa 39 gramos. ¿Sí? Y como acá tenemos 2 moles de potasio, va a ser entonces 39 por 2. Si sacamos la cuenta, 39 por 2 nos da 78 gramos. O sea que acá tenemos 78 gramos de potasio. ¿Qué tenemos acá del hidrógeno por otro lado en el producto? Tenemos un mol. ¿Sí? Recuerden que los coeficientes tequiométricos nos dicen la cantidad de moles que tenemos. Acá tenemos un 1. Dentro de un mol, nosotros sabemos que siempre la cantidad de moléculas es la definición de Avogadro. Que es 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Entonces, con esto ya podemos hacer una reglita de 3 para poder calcular las moléculas. Y listo. ¿Sí? Esta sería una manera de resolverlo. Hay que multiplicar 29 por 6,022 por 10 elevado a la 23 dividido 78. ¿Sí? Y ahí nos va a dar la cantidad de moléculas. Que, bueno, lo voy a hacer ahora. Sería 29 por 6,022 por 10 elevado a la 23 dividido 78. Y esto nos da 2,24 por 10 elevado a la 23. ¿Sí? O sea que la respuesta correcta sería el A. Fíjense que por más que el resultado final no me dio exacto. ¿Sí? Me dio 2,24 por 10 elevado a la 23. Lo primero que me voy a fijar en las opciones no va a ser el 2,24. Va a ser el 10 a la 23. Muy importante que tenga el mismo exponente. Entonces, yo busco acá y digo, ah, 10 a la 23 solamente está en la opción A. Entonces, esa ya es la correcta. No importa que acá sea 2,3, 2,5, 2,6. Que está como bastante alejado del 2,14. Pero lo más importante es esto. ¿Sí? El 23. Porque si ustedes hubieran marcado, por ejemplo, el A es 10 a la 23 y es 2,14. Y en el D es 10 a la 22 y es 2,15. ¿Sí? Entonces, si en una de esas hubieran entrado en dudas y hubieran marcado la D, estaría mal. Porque no es lo mismo que esté elevado a la 22 que que esté elevado a la 23. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo hablar de 10 que de 100. ¿Sí? Son distintos valores. Bueno, lo mismo pasa con estos exponentes. ¿Sí? Otra manera de resolverlo puede hacerse obviamente con fracciones unitarias también. Pero bueno, si no, otra forma de hacerlo es con moles. ¿Sí? Yo estos 29 gramos los puedo transformar en moles. Que esto lo vamos a hacer acá al costadito como para tener una segunda resolución. Recuerden que siempre hay más de una forma de resolverlos. Entonces, podemos calcular, por ejemplo, los moles. ¿Sí? Fíjense que acá copié todo de nuevo. Pero acá estos 29 gramos los vamos a transformar a moles. ¿Sí? Por ejemplo, si no les gusta trabajar de esta manera, existe esta otra forma. Entonces, masa dividido en masa molar. Y recuerden que la masa molar nunca se va a ver afectada por el coeficiente estequiométrico. O sea que por más que haya dos potasios acá, su masa molar es de 39. ¿Sí? Entonces sería 29 dividido 39. Y esto nos va a dar 0,74 moles. ¿Sí? 0,74 moles de potasio. Entonces, ese dato lo vamos a anotar acá. ¿Sí? En el dato del problema que acabamos de transformarlo. Nosotros acá en la reacción química tenemos dos moles de potasio. ¿Sí? Y bueno, con esto también podemos calcular los moles de hidrógeno. Que nosotros acá en la reacción tenemos un mole. Entonces podemos armar la reglita de 3. ¿Sí? Ahí quedaría la reglita armada. Ahora, entonces, sería 0,74 dividido 2. ¿Sí? Y esto nos va a dar 0,37 moles. Bueno, y si en los moles los quiero transformar a moléculas, puedo hacer una regla de 3 o lo multiplico directamente por el número abogado. ¿Sí? Eso también depende de ustedes. Yo sé que en un mol siempre voy a tener, entonces, el número abogado, que lo vamos a copiar directamente. Que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Vamos a copiarlo acá. Entonces, en esta cantidad de moles, ¿sí? ¿Cuántas moléculas tendremos? Entonces, bueno, ahí armamos la otra reglita de 3. Que sería, como les dije, 0,37 por el número abogado directamente. ¿Sí? 6,022 por 10 a la 23. Y acá me da lo mismo. 2,24 por 10 a la 23. ¿Sí? Como les dije, tienen esas dos formas de hacerlo. Y si no, también hay una tercera forma. Por ejemplo, si no quieren hacerlo con regla de 3 y lo quieren hacer con fracciones unitarias, también pueden hacerlo así. Quiero calcular las moléculas de hidrógeno. Entonces, arrancamos desde los 29 gramos de potasio. ¿Sí? Y, bueno, en la primera fracción, transformamos esos gramos a moles. ¿Sí? Haciendo una equivalencia. 39 gramos de potasio es un mol de potasio. Y después, la otra fracción sería la relación de moles que hay entre el potasio y el hidrógeno. Yo sé que dos moles de potasio me dan un mol de hidrógeno. Y después, y acuérdense que vamos simplificando. ¿Sí? Gramos con gramos. Moles de potasio con moles de potasio. Y ahora tengo que simplificar moles de hidrógeno con moles de hidrógeno. Y yo sé que en un mol de hidrógeno hidrógeno vamos a tener esta cantidad de moléculas. ¿Sí? Simplificamos todo. Multiplicamos arriba y abajo. Y ahí obtenemos el resultado final. ¿Sí? La cantidad de moléculas que fíjense que nos dio exactamente igual al otro. Bueno. Ya vieron tres formas de resolver un problema. Así que podemos continuar con el siguiente. ¿Sí? Vamos al problema número 2. Acá nos dice que se tienen 340 gramos de azufre con una pureza del 80%. ¿Cuánto ácido sulfúrico se podrá obtener? Bueno. Nos da el azufre como reactivo y nos da el ácido sulfúrico como producto. Y tenemos que pensar. A ver. Si el azufre del azufre, que es un no metal, para llegar al ácido sulfúrico, ¿qué tendría que hacer? Entonces, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Que para llegar desde un no metal a un oxácido había que pasar por otro compuesto intermedio, que era el anidrio. O sea que yo al azufre lo voy a tener que hacer reaccionar con el oxígeno, ¿sí? Para obtener el anidrio. Que si yo quiero obtener el ácido sulfúrico, el azufre tiene que actuar con más 6. ¿Sí? Entonces, azufre con más 6, oxígeno menos 2. Se cruzan los números de oxidación, se simplifican y me queda este. Anidrio. ¿Sí? Acuérdense que el número de oxidación del azufre es más 6, este es menos 2. Se cruzan, o sea que acá me quedaría un 2 y acá un 6, ¿sí? Pero como se van a simplificar, o sea, se dividen por 2. 2 dividido 2 me da 1 y 6 dividido 2 me da 3, ¿sí? Por eso que al final de cuentas les va a quedar este compuesto. Balanceo de la reacción química, ¿sí? Voy a agregar un 2 acá. Entonces, 2 por 3, 6 oxígenos. Y acá vamos a agregar un 3. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 azufres y acá 2 azufres. De esta reacción lo que vamos a utilizar es el anidrio, ¿sí? Para poder, a partir del anidrio, formar el oxácido que me está pidiendo. Entonces, vuelvo a colocar esto acá. Pero esta vez va a reaccionar con una molécula de agua. Y entonces, vamos a agua. Y ahí nos va a dar el oxácido. Recuerden que el oxácido siempre en orden. Primero el hidrógeno. Y fíjense que tenemos 2 hidrógenos. Entonces, acá abajo del hidrógeno, un 2. Un azufre. Entonces, un azufre. Fíjense que tenemos, entonces, 3 más 1, 4 oxígenos. Y acá, entonces, vamos a colocar un 4 debajo del oxígeno. Y ahí ya tenemos el ácido sulfúrico. Ordenamos los datos. Bueno, acá nos está diciendo que tenemos 340 gramos de azufre. Entonces, debajo del azufre colocamos ese dato. 340 gramos. Con una pureza del 80%. Muy importante anotar la pureza. ¿Cuánto ácido sulfúrico se podrá obtener? Y fíjense que las opciones están en gramos. O sea que me está pidiendo la masa del ácido sulfúrico. Para poder relacionar dos reacciones químicas, la clave está en, ahora sí, calcular todo en moles. Que es la manera más fácil de poder relacionar una reacción con otra. Primero, lo siguiente. Estos serían datos del producto. Perdón, datos del problema. Y este también, datos del problema. Acá arriba tenemos que colocar los datos de la reacción. Y acá los datos de la reacción. Bueno, primero entonces habrá que resolver la parte de la pureza. Fundamental trabajar con la masa pura. Entonces, si recordamos, la fórmula de pureza también lo pueden hacer con reglas de 3. El porcentaje de pureza es igual a la masa pura dividido la masa total por 100. Recuerden, recuerden que así era la formulita de pureza. Entonces, nosotros acá ya tenemos el porcentaje de pureza. O sea que acá ya tenemos esto que va a ser 80. ¿Sí? Y tenemos la masa total, que son los 340 gramos. Recuerden que la masa total siempre es la masa que nos daba el enunciado del problema. 340 gramos. Entonces, con estos datos ya podemos despejar y calcular la masa pura. Fíjense que nos quedaría 80 por 340 gramos. Igual a la masa pura. Y ese 100 que está multiplicando pasa dividiendo. Bueno, entonces ahora calculamos, sería 80 por 340 dividido 100 y nos da 272 gramos de masa pura. Ahora, yo les dije que en este tipo de problemas hay que calcular los moles. ¿Sí? Entonces, estos gramos los pasamos a moles. Entonces, el número de moles es igual a la masa dividido por la masa molar. Entonces, vamos a poner, el número de moles es igual a los 272 gramos de masa pura. Esto es de azufre, ¿sí? Y la masa molar del azufre es 32 gramos por mole. Entonces, vamos a calcular los moles del azufre para poder relacionarlos con las otras, con la otra reacción química. Bueno, entonces sería 272 dividido por 32. Esto es 8,5 moles de azufre. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros acá ya podemos borrar esto para no confundirnos y vamos a poner esa cantidad de moles. 8,5 moles. Pero yo acá en la reacción química tengo 2 moles de azufre. Fíjense el coeficiente. ¿Sí? Y el trióxido de azufre, ¿sí? O el anidrio sulfúrico. Entonces, hay que calcular los moles del anidrio sulfúrico. Que si se fijan, la relación entre el azufre y el anidrio es la misma. 2,2. Que es lo mismo que decir 1,1. Por lo tanto, la cantidad de moles que yo acabo de calcular para el azufre va a ser la misma cantidad de moles que tengo para el anidrio. Por ende, esa misma cantidad de moles es la que vamos a poner acá. Y si se fijan, a su vez, la relación que hay entre el anidrio y el ácido es 1,1. O sea que esta es la misma cantidad de moles que tiene el ácido. Entonces, vieron que es mucho más fácil si trabajamos con moles para este tipo de problemas. Cuando tenemos más de una reacción química y que son reacciones así sucesivas, nos conviene entonces hacer este paso. Una vez que calculamos ya los moles del ácido, bueno, eso lo transformamos a masa. Que si lo despejamos de la fórmula de moles, nos quedaría que la masa es igual al número de moles por la masa molar. Entonces, la masa es igual al número de moles, que sería 8,5 moles, por la masa molar del ácido. Que en este caso va a ser 98 gramos por mol. Entonces, la masa va a ser igual a, sería 8,5 por 98, 833 gramos del ácido sulfuro. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta de acá. Bueno, genial. Vamos entonces al siguiente problema. En el siguiente problema nos dice que a partir de 30 gramos del ácido fosforoso, este dice a partir de 30 gramos del ácido fosforoso que reaccionan con 70 gramos de hidroxio putasio, calcular qué masa de oxosal se forma sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 75%. Entonces, vamos a poner acá los reactivos, reacciona con, dice entonces, y bueno, habla de rendimiento, entonces sí o sí tengo que hacer la reacción para que a través de la estequiometría podamos resolver la incógnita. El ácido fosforoso, recuerden que va a ser así, recuerden que el fósforo, o sea, sería el oxácido, o los oxácidos del fósforo, son casos especiales, ¿sí? Y este ácido fosforoso también se puede llamar como ácido ortofosforoso, y proviene de la reacción química entre el anidrio fosforoso y tres moléculas de agua, ¿sí? Entonces, al final nos queda la fórmula así. Bueno, ese va a reaccionar con hidroxio de potasio, y nos va a dar entonces un oxosal, dice, ¿sí? Calcular qué masa de oxosal se forma sabiendo que el rendimiento de la reacción es tanto, o sea que no nos dice el producto. Nosotros siempre que tengamos un ácido y una base, tenemos que saber que el tipo de reacción que hay es de neutralización, y además de ser de neutralización, es una reacción de doble desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que el cation, ¿sí? De esta base, que sería el potasio, va a desplazar al hidrógeno y ocupar su lugar para formar una sal, y a su vez el hidrógeno va a ocupar el lugar del potasio para que con el oxidrilo forme una molécula de agua, ¿sí? Entonces, recuerden que había que ionizar, entonces nos va a quedar el potasio con su carga positiva, ¿sí? Más uno, y el anión del ácido va a ser el anión fofito, ¿sí? Que es EPO3 con su carga negativa menos tres, porque justamente lo vamos a separar de sus tres hidrógenos. Si se cruzan las cargas, ¿sí? El más uno con el menos tres, entonces la fórmula de la sal nos va a quedar así, ¿sí? Con el tres debajo del potasio, porque ya se cruzaron los números de oxidación. Bueno, esto más agua, ¿sí? Nunca se olviden del agua al momento de formar una sal. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que balancear primero los metales. Nosotros del lado de los productos tenemos tres potasios, entonces del lado de los reactivos habrá que agregarle un tres al potasio. El fósforo hay uno, acá hay uno. Hidrógenos tenemos tres acá, más tres seis, y acá dos. Entonces, quiere decir que delante del agua habrá que agregar un tres, para que tres por dos nos dé seis. Y al hacer esto, se supone que ya los oxígenos se balancearon también. Tres oxígenos más tres oxígenos, tres más tres, seis. Y acá lo mismo, tres oxígenos más tres oxígenos, seis. ¿Sí? Y una vez que hemos leído y hemos hecho la reacción química, vamos al planteo, datos de la reacción, datos del problema. Bueno, acá nos dice que tenemos 30 gramos del ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces vamos colocando ese dato acá. Y nos dice que tenemos 70 gramos, 70 gramos de hidróxido de potasio. Y bueno, ¿qué masa de la oxosal? O sea, ¿qué masa de esto? Se forma sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 75%. Entonces, rendimiento del 75%. ¿Sí? Siempre que nos den los datos de dos reactivos, va a ser un problema de reactivo limitante y en exceso. ¿Sí? Y además de fijarnos quién es el limitante, una vez que resolvamos eso, nos vamos a quedar con el dato del limitante y luego vamos a calcular la masa de la sal. Y hay que tener en cuenta que esa masa de la sal después va a estar influenciada por el rendimiento de la reacción. ¿Sí? Bueno, primero lo primero. Entonces, recuerden que para reactivo limitante en exceso utilizamos los moles. Entonces, cada masa que tenemos acá la vamos a transformar en moles. ¿Sí? Lo voy a hacer acá en un costadito. Número de moles del ácido fosforoso va a ser igual a... Bueno, ahora voy a hacer las formulitas, ¿sí? Como para que este video no dure mucho y les voy a mostrar entonces cómo obtener el limitante. Bueno, les explico lo que he hecho acá. Entonces, acá calculé los moles del ácido. Es la masa dividido su masa molar, ¿sí? De este ácido, que nos va a dar 0,366 moles. Y después los moles de la base, ¿sí? Lo mismo, masa dividido en la masa molar, que sería 1,25. Una vez que tenemos los moles de cada uno, ojo, nunca puedo hacer esto de que, bueno, este es el número más chiquito, entonces este es el limitante, y este que es el más grande es el que está en exceso. Solamente puedo hacer eso si la relación entre los reactivos, o sea, si la relación, mejor dicho, entre los reactivos es 1,1. Un mol a un mol. Pero fíjense que acá la relación es de un mol con tres moles. Es 1,3, no es 1,1. Entonces no puedo hacer eso. Como la relación es diferente a 1,1, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, yo por un lado tengo esta cantidad de moles del ácido, pero de la base tengo esta cantidad de moles. Y además, yo del ácido tengo un mol, o sea que podríamos hacer 0,366 dividido 1, ¿sí? Siempre lo divido por su coeficiente. Y por otra parte, la cantidad de moles del hidróxido, que va a ser de 1,25, dividido su coeficiente, que es 3. Entonces, una vez que divido ambos números, que bueno, acá no le he puesto nada, porque sería dividido 1, recién ahí comparo los resultados. Entonces fíjense que acá 0,366 es un número más chiquitito que 0,42. Por ende, como este es el número más pequeño que 0,42, entonces quiere decir que este de acá es el reactivo limitante. O sea que en realidad, el limitante va a ser el ácido fosforoso. En este caso fue una coincidencia, que bueno, justo acá sea el más chiquitito, pero no siempre lo es. Entonces, por las dudas, siempre tengo que hacer esta división con sus coeficientes. Y una vez que ya tengo los resultados, recién ahí comparo. Entonces, bueno, acá nos dio que el limitante era el ácido fosforoso. La tengo con fosforo. Entonces, una vez hecho eso, listo, borro esto porque lo único para lo que me servía era simplemente para saber quién era el limitante. Ahora sabemos que el limitante, entonces, es el ácido. Por ende, como este es el limitante, el que está en exceso, que es el hidroxio y potasio, no nos va a servir. Entonces, lo descartamos. Nos vamos a quedar con el dato del limitante. Bueno, como ya tenemos los moles del limitante, los vamos a aprovechar. Entonces, vamos a copiar estos moles que teníamos acá. Los vamos a copiar acá. Serían los moles del ácido. Bueno, fíjense que ahora, a partir de estos moles del ácido, yo voy a poder saber la masa del producto. Que como la relación entre el ácido y el producto es una relación un mol, un mol, entonces, esta cantidad de moles del ácido fosforoso va a ser la misma cantidad de moles que de la sal. Por ende, tendrá la misma cantidad de moles. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esos moles, si quieren, pueden calcular acá ya el rendimiento y después de ahí, una vez que calculan los moles reales, calcular la masa. O si no, primero calculan la masa y después, con el rendimiento, la masa real. Como prefieran. Es lo mismo. ¿Sí? Yo ya que tenemos los moles, voy a calcular los moles reales. Porque recuerden que siempre los moles del producto que son obtenidos a partir de un dato del reactivo son moles teóricos. ¿Sí? Estos son teóricos. Entonces, quiere decir que esto ya es el 100%. ¿Sí? Vamos a utilizar la formulita de rendimiento igual al real sobre el teórico por 100%. Entonces, una vez que reemplacemos, si quieren, lo pueden hacer con una regla de 3 también. Como prefiera. Yo, bueno, acá lo hago con fórmula, pero si hay otro de rendimiento, lo haremos con reglita de 3. Entonces, el porcentaje del rendimiento ya nos lo dan, que es 75, el dato teórico también lo tenemos, que es de 0,366 moles. Y, bueno, ahí despejaremos los moles reales. ¿Sí? Una vez que los despejamos, nos va a dar lo siguiente. Entonces, nos queda que los moles reales son 0,2745 moles. ¿Sí? Siempre el dato real es más pequeño que el dato teórico. Una vez hecho esto, ahora sí lo transformamos a masa. Entonces, el número de moles, que serían estos moles reales, por la masa molar de la sal, ¿sí? Que sería del fosfito de potasio, que la masa molar me dio 196 gramos por mol, lo multiplicamos y nos da la masa de 53,8 gramos. O sea que la respuesta correcta, en este caso, sería la B. ¿Sí? Bueno, una vez hecho esto, vamos ahora con el problema 4. En el 4 nos dice que la blenda es un mineral rico en sulfuro de zinc y que se tratan 50 gramos del mineral con suficiente ácido clorhídrico, liberando 11,75 litros de hidrógeno a 32 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio. La pureza del sulfuro de zinc en el mineral es... Bueno, lo mismo, hay que hacer primero el planteo de la reacción química, ¿sí? En este caso nos dice que el mineral que tiene el sulfuro de zinc se trata con ácido clorhídrico. Entonces, vamos a hacer el sulfuro de zinc, que sería así, más el ácido clorhídrico. y esto nos da hidrógeno y vamos a ver qué otro producto más. Fíjense que esta se trata de una reacción de doble desplazamiento. Ah, no, perdón, acá en el 4 había un error con respecto a esta reacción porque, bueno, lo que en realidad se tenían que corregir acá es la parte de los reactivos. Perdón, los reactivos no, sino que el producto, ¿sí? Acá no sería que libera hidrógeno, sino que libera sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Ahí hay que corregir eso. Entonces, acá... Porque fíjense que, como les dije al principio, es una reacción de doble desplazamiento, entonces, imposible que se obtenga el hidrógeno solo, ¿sí? Si es de doble desplazamiento, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Que el zinc va a ocupar el lugar del hidrógeno, entonces se va a formar cloruro de zinc y el hidrógeno va a ocupar el lugar del zinc, entonces se va a formar el sulfuro de hidrógeno, que en realidad acá les hablaba de eso, ¿sí? Sulfuro... Vamos a ponerlo así, de hidrógeno. Entonces... Bueno, acá voy a borrar esto para que no quede tan feito. Y acá también. Pero sepan que habrá una reacción de doble desplazamiento, ¿sí? Eso era un error de tipeo. Bueno, entonces acá, ahora sí nos va a quedar bien la reacción. Acá habría un 2 y acá también. Bueno, balanceamos, entonces. Yo acá tengo 2 hidrógenos y 2 cloros, por ende un 2 delante del ácido clorhídrico, ¿sí? Y ahí les va a quedar balanceado. Seguramente este error lo corrigieron durante el examen, o bueno, ahí lo tienen que tener en cuenta para un próximo, ¿sí? Una próxima reacción. Ahora recién podemos colocar los datos. Vamos a poner datos de la reacción. Datos del problema. Entonces, acá dice que se tratan 50 gramos del mineral. O sea, que acá tenemos 50 gramos de esto. Y que se liberan 11,75. Esto es un gas también, el sulfuro hidrógeno. Recuerden que es un hidruro no metálico. Y como todo hidruro no metálico es un gas. Bueno, la temperatura, 32 grados Celsius. Y la presión de 750 milímetros de mercurio. Y me está pidiendo el porcentaje de pureza. Si me pide el porcentaje de pureza, quiere decir que esta masa que me está dando el problema es una masa total. Mi objetivo sería que a partir de estos datos del producto yo pueda encontrar la masa pura para que una vez teniendo ambas masas pueda calcular el porcentaje de pureza. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer acá es pensar en qué fórmula me podía conectar volumen, temperatura y presión. Nosotros ya sabemos que era la fórmula del gas ideal. Recuerden que hay que transformar la temperatura y la presión. ¿Sí? La temperatura era sumando 273 y la presión era dividiéndolo por 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Dividido esto. Entonces, bueno, y así de esa manera transformamos las unidades. ¿Sí? ¿Por qué dividiéndolo? Y porque acuérdense que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, acá vamos a sumar esto. Sería 32 más 273. Esto me da 305 K. Y bueno, 750 dividido 760, esto me da 0,987 atmósferas. Y si yo relaciono todos estos datos vamos a ponerlo así así en la fórmula del gas ideal nosotros sabemos que la fórmula del gas ideal es P por B igual a N por R por T. ¿Sí? De acá lo que hay que despejar entonces si ya tenemos la presión y ya tenemos el volumen ya tenemos la temperatura hay que despejar moles por ende R y T que están multiplicando pasan dividiendo. ¿Sí? Ahí despejamos y reemplazamos. La presión es 0,987 atmósferas el volumen es de 11,75 litros ¿Sí? Ya lo voy a acomodar bien y bueno, después tenemos el R que recuerden que es 0,082 las unidades son atmósfera litro sobre Kelvin por así estaría por, bueno, la temperatura que es 305 K todo esto entonces se divide una vez que lo resolvimos entonces fíjense que acá nos dio 0,462 moles ¿Sí? ¿Qué serían de este producto? Entonces, como ya hicimos toda esta parte la voy a borrar para que no nos quede tanta cosa total, bueno queda todo en el videito entonces vamos a anotar esa cantidad de moles acá ¿Sí? moles del ácido del sulfuro hidrógeno perdón fíjense que la relación que hay entre este gas y el sulfuro de zinc es una relación 1-1 o sea que esta cantidad de moles que yo tengo acá en este compuesto son las mismas o sea, es la misma cantidad de moles que también voy a tener acá en este reactivo entonces vamos a hacer lo siguiente esto lo voy a poner un poquito más abajo y esto también entonces voy a copiar esta cantidad de moles ¿Sí? porque la relación es 1-1 fíjense que eso de las relaciones entre los moles nos facilita un montón la parte de los cálculos en los problemas estos moles que tenemos entonces ahora los vamos a transformar a gramos ¿Sí? entonces de moles los pasamos a gramos con la formulita de masa es igual al número de moles por la masa molar ¿Sí? entonces masa es igual bueno, los moles son 0,464 por, bueno la masa molar de este del sulfuro de zinc entonces sería el zinc que es 65,38 más 32 del azufre eso nos da 97 acá sería 97,38 gramos por ¿Sí? bueno y esto nos va a dar entonces la masa esta masa que acabamos de calcular es una masa pura ¿Sí? y dijimos que los 50 gramos que es la masa que nos da el enunciado del problema es la masa total siempre la masa del reactivo que nos dé el enunciado del problema va a ser la masa total ¿Sí? hablando de problemas de pureza como ya tenemos ambas masas podemos calcular el porcentaje de pureza ¿Sí? que lo podemos hacer con una regla de 3 o con fórmula entonces ahora lo vamos a hacer con una regla de 3 sabemos que la masa total siempre va a ser el 100% ¿Sí? masa total esto va a ser el 100 entonces los 45,18 gramos que es de la masa pura que porcentaje será y bueno y ahí nos da entonces el porcentaje de pureza que es 90,36% o sea que la respuesta correcta sería la B ¿Sí? bueno espero que se haya entendido vamos ahora con el punto 5 en el punto 5 nos dice que bueno el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroide utilizado frecuentemente como antipirético y analgésico si el comprimido tiene un peso de 600 miligramos y solamente reacciona 0,00252 moles de ibuprofeno en el cuerpo ¿cuál es la pureza del fármaco por comprimido? entonces fíjense que acá nos está diciendo ya la parte que reacciona ¿Sí? que sería la parte pura y nos está dando el peso del comprimido que recuerden que un comprimido de cualquier medicamento tiene el principio activo que digamos es la parte química que justamente va a ejercer el efecto en este caso del analgésico y antipirético y además de ese principio activo que sería esta fórmula química tiene otras sustancias que son excipientes y que son sustancias que no van a reaccionar químicamente sino que acompañan a ese principio activo o sea que acá estos 600 miligramos va a ser nuestra masa total y dentro de ahí vamos a tener la parte que reacciona a nosotros ya nos dan los moles y nos dan la fórmula justamente para calcular la masa molar entonces si tenemos los moles y la masa molar con eso podemos calcular la masa pura que está reaccionando y con la masa total hacer la reglita de 3 y calcular el porcentaje de pureza ¿Sí? eso es lo que vamos a hacer ahora justamente bueno fíjense que acá calculé la masa molar de esta fórmula de liuprofeno me da 206 gramos por mol entonces ahora vamos a calcular la masa de esos moles ¿Sí? 0,00252 moles por esa masa de 206 gramos por mol y bueno acá nos da una masa de sería por 0,0252 y esto me da 0,52 gramos ¿Sí? entonces bueno 52 en realidad me da 5 19 12 si esto yo lo transformo en miligramos ¿Sí? sería 519 coma 12 miligramos por eso no lo redondí tanto ¿Sí? y bueno esto que está en miligramos que es la masa total va a ser el 100% este es el 100% entonces 519 coma 12 miligramos ¿qué porcentaje será? ¿Sí? entonces vamos a hacer esa cuentita por 100 dividido 600 me dio 86,52 ¿Sí? voy a agrandar un poco más 86,52% sería la pureza entonces la respuesta correcta acá sería la ¿Sí? vamos con el siguiente punto este punto es más que nada teórico y fíjense que hace referencia a los tipos de reacciones dice indica cuál opción es correcta entonces el carbonato de calcio ¿Sí? cuando se descompone lo hace en dióxido de carbono y óxido de calcio esta es una reacción de descomposición ¿Sí? eso es lo que nos dice el 1 después el 2 nos dice que el zinc más 2 moles de ácido clorhídrico nos da cloruro de zinc más hidrógeno y que es una reacción de doble desplazamiento y en el 3 nos dice que 3 moles de hidrógeno más 1 mol de nitrógeno nos da 2 moles de amoníaco y que es una reacción de síntesis de las 3 hay que ver cuál es correcta y cuál no ¿Sí? fíjense que ya podemos descartar por ejemplo la primera está bien porque las reacciones de descomposición nosotros sabemos que se caracterizan por tener un solo reactivo y varios productos ¿Sí? en este caso el reactivo de acá sería el carbonato de calcio y sus productos están bien hechos entonces esta es correcta después si vamos a la 2 acá fíjense que esta es una reacción de simple desplazamiento porque en las reacciones de simple desplazamiento se caracterizan por tener un reactivo que es un elemento ¿Sí? y además son redox fíjense que el calcinc está solito como elemento y además su estado de oxidación es cero porque está solo sin combinarse en cambio cuando desplaza el hidrógeno y se combina con el cloro cambia su número de oxidación a más 2 entonces está cumpliendo con esas características que son propias de una reacción de simple desplazamiento ¿Sí? no de doble o sea que esta reacción está mal ¿Sí? mal clasificada y la última dice que es una reacción de síntesis las reacciones de síntesis son opuestas a las reacciones de descomposición entonces nosotros sabemos que en una reacción de síntesis son dos o más reactivos que nos dan un único producto entonces fíjense que acá es lo contrario que ocurre en la reacción 1 entonces esta está bien ¿Sí? por ende 1 y 3 son correctas entonces el A lo descartamos el B lo descartamos porque tiene el 2 y el C dice 1 y 3 y el C entonces sería el correcto ¿Sí? y en el D dice que todas y no por ende el D estaría mal o sea que la respuesta correcta es la opción C ¿Sí? pasemos ahora al punto 7 en el punto 7 nos dice que en la síntesis del amoníaco a partir de la reacción entre hidrógeno y nitrógeno se hacen reaccionar 10 gramos de nitrógeno con 1 gramo de hidrógeno calcular el rendimiento de la reacción si se obtienen 2,12 gramos de amoníaco bueno lo mismo si nos habla de rendimiento también vamos a pensar entonces en estequiometría y por ende para eso vamos a tener que hacer el planteo de la reacción química ¿Sí? entonces acá vamos a plantear la reacción que dice dice en la síntesis del amoníaco que justamente coincide con la última reacción que vimos en el punto 6 ¿Sí? vieron que en esa reacción nosotros teníamos el hidrógeno que reaccionaba con el nitrógeno ¿Sí? para darnos justamente amoníaco ya le voy a poner los subíndices para que quede correcto entonces acá el hidrógeno sí siempre vía atómico el hidrógeno y el nitrógeno reaccionan para dar amoníaco y bueno obviamente se balancea la reacción acá sería un 2 ¿Sí? entonces 2 nitrógenos 2 nitrógenos y después 2 por 3 6 hidrógenos y acá también 6 y después colocamos los datos datos de la reacción datos del prólogo fíjense que acá nos dice que tenemos 10 gramos de nitrógeno o sea que acá abajo 10 gramos después un gramo de hidrógeno así que acá un gramo y bueno calcular el rendimiento la reacción sí se obtiene y nos da 2,12 gramos del producto y la incógnita va a ser el porcentaje del rendimiento bueno lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente es fijarnos quién es el reactivo que está como exceso o sea en exceso y quién es el que está como limitante ¿Sí? entonces para eso nosotros hemos quedado en calcular los moles de cada uno después dividirlos por sus coeficientes compararlos y ahí recién resolver la cantidad de en este caso producto que vamos a obtener ¿Sí? bueno ahora voy a hacer los mismos pasitos voy a cortar un ratito para hacer eso y continuamos con lo demás entonces acá calculamos los moles de hidrógeno ¿Sí? la masa dividió su masa molar recuerden que es biotómico y lo mismo con el nitrógeno masa dividió su masa molar ¿Sí? bueno ahí tenemos los moles de cada uno cuestión que una vez que tenemos esos moles hay que dividirlos por su coeficiente estequiométrico entonces sería 0,5 ¿Sí? dividido 3 y acá 0,36 dividido 1 al hacer eso bueno nos va a quedar que 0,5 dividido 3 esto es 0,17 ¿Sí? lo voy a anotar acá aquí no puedo correr esto ahí está para que no quede tan pegadito 0,17 entonces si comparamos 0,17 con 0,36 y bueno obviamente 0,17 es más chiquito que 0,36 ¿Sí? entonces quiere decir que el reactivo limitante va a ser el hidrógeno ¿Sí? nunca se olviden de comparar con los coeficientes estequiométricos este es el limitante por ende el que está en exceso es el nitrógeno ¿Sí? entonces porque bueno 0,17 es más chico que 0,36 entonces este que es el que está en exceso lo tachamos ¿Sí? y bueno esto que está que hicimos para comparar lo borramos porque listo solamente sirvió para descartar el nitrógeno como ya tenemos los moles de hidrógeno eso lo vamos a copiar acá ¿Sí? esos serían los moles de hidrógeno que hay en el problema bueno una vez que ya tenemos el reactivo limitante ahora sí podemos calcular el dato del producto fíjense que acá la relación no es 1-1 sino que son 3 moles de hidrógeno que nos van a dar 2 moles de amoníaco entonces si 3 moles de hidrógeno nos dan 2 moles de amoníaco 0,5 moles de hidrógeno ¿cuántos de amoníaco? y fíjense que ahí podemos plantear una reglita de 3 ¿sí? lo voy a hacer acá nomás como para no tener tanta cosa pero bueno sepan que es si lo hacen aparte van a hacer la misma reglita ¿sí? entonces bueno ahí sería 0,5 por 2 dividido 3 y esto me da 0,33 como es ¿sí? pero yo acá tengo la masa entonces estos moles los tendré que transformar a gramos entonces acá al costadito vamos a hacer estos moles por la masa molar del amoníaco voy a correr esto que la masa molar del amoníaco es sería 17 14 de nitrógeno más 3 de hidrógeno 17 gramos por mol ¿sí? entonces si multiplico esto por 17 me queda en 5,66 gramos esta masa que acabo de obtener del producto ¿sí? esta masa de amoníaco que obtuve a partir de estos moles que a su vez estos moles del producto los obtuve a través del reactivo ¿sí? a partir de ese reactivo son los moles y la masa teóricos ¿sí? porque se obtiene a través de una relación directa con el reactivo entonces esta será la masa teórica y esta será la masa real como ya hicimos en un problema anterior la fórmula de rendimiento ahora vamos a hacer una regla de 3 ¿sí? entonces voy a plantear lo siguiente yo sé que esta masa teórica vamos a copiarla acá abajito siempre la masa teórica va a ser nuestro 100% ¿sí? si no de última parece eso masa total así que por las dudas voy a escribir todo teórica y bueno entonces esto de acá va a ser la masa real entonces ¿qué porcentaje de rendimiento vamos a tener acá? sería 2,12 por 100 dividido 5,66 y esto me da 37,46 por ciento de rendimiento ¿sí? si voy a las opciones nuestra opción correcta entonces sería la opción A 37,4 vamos al siguiente punto con el punto 8 el punto 8 dice la masa en gramos de 0,433 moles de nitrato de calcio bueno si yo lo que quiero calcular es la masa y tengo moles tengo que pensar en la fórmula que relacione esos dos datos ¿sí? o sea la incógnita y el dato que nos está dando que serían los moles entonces ahí pensamos en la fórmula del número de moles es igual a la masa dividido la masa molar bueno para esto entonces vamos a necesitar fíjense que en la fórmula se incluye la masa molar o sea necesitamos la fórmula ¿sí? del compuesto entonces vamos a formularlo acá nitrato de calcio es calcio entre paréntesis el anión nitrato y recordemos que el calcio tiene carga más 2 ¿sí? entonces ahí quedaría la formulita calculamos su masa molar entonces sería 40 de calcio más 14 más 16 por 3 todo esto por 2 y esto nos da 164 gramos ¿sí? gramos por mol bueno una vez que ya tenemos la masa molar y tenemos los moles despejamos la masa ¿sí? o sea que acá sería el número de moles por la masa molar va a ser igual a la masa ¿sí? así nos quedaría despejada la fórmula reemplazamos los datos los números de moles son 0,433 y la masa molar 164 gramos por mol bueno esto uy esperen que acá voy a tener que arreglar esto bueno una vez que hacemos esto ahí nos da el resultado final ¿sí? arreglo esto y continuamos bueno ahí lo ordené y lo calculé y fíjense que nos da 71,012 gramos o sea que esa sería la respuesta correcta ¿sí? pasemos al siguiente vamos ahora con el punto 9 en el punto 9 nos dice que un elemento del periodo 3 grupo 16 cumple con todo lo siguiente excepto entonces en las opciones nos dice que es un elemento representativo que forma uniones iónicas con los elementos del grupo 1 y 2 su configuración electrónica es tanto y bueno que tiende a perder electrones con facilidad entonces hay que marcar la opción incorrecta ¿sí? excepto nos dicen entonces para empezar hay que ubicarnos en la tabla imaginemos la tabla periódica ¿sí? en la tabla periódica recuerden que teníamos 18 grupos en total que los metales estaban del lado izquierdo de la tabla y los no metales del lado derecho ¿sí? a partir del grupo 13 más o menos de la tabla periódica ya empiezan a aparecer los no metales ¿sí? imagínense acá en el grupo 16 entonces acá ya tenemos más no metales ¿sí? entonces además de eso de que va a ser un no metal este elemento hay que pensar que el grupo 16 está dentro de los elementos representativos porque recuerden que los elementos representativos eran aquellos que pertenecían a los grupos de la letra A ¿sí? recuerden que en la tabla teníamos dos grupos A y B el A que eran los representativos iba del grupo 1 y 2 después 13 al 18 ¿sí? todos esos iban a ser A y del grupo 3 al 12 eran los elementos de transición y eran del grupo B ¿sí? entonces este grupo 16 es un elemento representativo o sea que la opción A es correcta como es un no metal con los metales del grupo 1 y 2 va a formar una unión iónica o sea que la B también es correcta ¿sí? recuerden que los enlaces iónicos justamente se formaban entre esos elementos los metales que están en el grupo 1 por ejemplo como el sodio o en el grupo 2 como el calcio ¿sí? se pueden combinar con un no metal y hacer una unión iónica ¿sí? así que A y B son correctos después en el C dice su configuración electrónica es y en la configuración electrónica si nos vamos al final vemos que en el nivel 3 tenemos en total 6 electrones y recordemos que en el grupo 16 su número romano era 6A ¿sí? y acuérdense que el número romano del grupo nos daba la información de justamente los electrones de valencia que eran los electrones del último nivel de energía ¿sí? y acá justamente 4 más 2 suman 6 entonces el número el grupo al que pertenece a este elemento es el grupo 6A en números romanos o 16 ¿sí? y justamente también pertenece al periodo 3 porque su nivel más grande es el 3 ¿sí? recuerden que el periodo es la máxima cantidad de niveles que tiene un elemento y este elemento como máximo tiene 3 niveles de energía entonces la opción A, B y C son correctas pero la D me dice tiende a perder electrones con facilidad y recordemos que los no metales no tienden a perder electrones sino a ganarlos ¿sí? entonces justamente esa sería la opción incorrecta que tendríamos que marcar ¿sí? la opción D bueno como verán el punto 9 era más que nada teórico ahora vamos a pasar al punto 10 en el punto 10 dice dadas las siguientes configuraciones electrónicas y bueno acá tenemos un elemento en el primer puntito que dice argón 3D5 4S1 recuerden que cuando el no metal estaba entre corchetes a esto se le llama configuración electrónica abreviada ¿sí? entonces acá tenemos tenemos este elemento y en el 2 tenemos otro que dice neón 3S2 3P5 ¿sí? bueno y después nos dice en la opción A que el 1 tiene un número atómico de 24 electrones el 2 que tiene un número atómico de 17 electrones el 2 que pertenece al periodo 3 y después todas son correctas bueno para eso vamos a fijarnos las características de cada configuración electrónica que tenemos acá para eso recordemos que el argón ¿sí? es el gas noble que tiene 18 electrones porque su número atómico es 18 o sea tiene 18 protones y 18 electrones ¿sí? y el neón tiene su número atómico 10 ¿sí? por ende tiene 10 protones 10 electrones ¿es necesario saberse de memoria los números atómicos de los gases nobles? y sí ¿sí? tienen que saberse el orden en el que se encuentran los gases nobles y los números atómicos de cada uno porque si no no van a poder resolver este tipo de configuraciones abreviadas ¿sí? entonces en el caso del argón como les dije tiene 18 electrones 18 más 1 19 19 más 5 24 o sea cuando me dice acá que el compuesto 1 tiene 24 electrones es correcto ¿sí? en el compuesto 2 fíjense que el neón tiene 10 electrones 10 más 5 15 más 2 17 entonces el compuesto 2 tiene 17 electrones también es correcto y me dice que el 2 pertenece al periodo 3 y si vamos acá en el 2 como máximo tiene 3 niveles de energía entonces también es correcto por ende en el punto 10 la opción D es la correcta ¿sí? que todas las otras opciones son correctas justamente pasemos al punto 11 seguimos con la unidad 2 porque en el punto 11 nos dice determine la opción correcta según la teoría de Lewis para el fosfato ácido de calcio entonces ojo acá con el punto 11 porque bueno lamentablemente no nos dimos cuenta a tiempo pero hay dos respuestas que pueden ser correctas ¿sí? entonces vamos a ver las estructuras de Lewis de este compuesto para eso vamos a acordarnos que el fósforo tiene 5 electrones de valencia porque pertenece al grupo 5A el calcio pertenece al grupo 2A y es un metal entonces ¿cómo armamos la estructura de Lewis de una sal? que en este caso es una sal ácida primero formularla ¿sí? entonces vamos a hacer la formulación calcio hidrógeno fósforo oxígeno este es fosfato ácido de calcio si es un fosfato ácido quiere decir que tiene un solo hidrógeno nada más en su molécula ¿sí? vieron que el ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos y bueno si yo quiero que acá queden 2 hidrógenos espere lo voy a hacer así mejor para que se entienda lo que quiero decir vieron que el ácido fosfórico es así ¿sí? para que me quede un solo hidrógeno en la molécula yo de los 3 tuve que sacar 2 hidrógenos ¿sí? al momento de sacar esos 2 hidrógenos este 4 se queda entonces voy a juntar esto recuerden que la cantidad de cargas negativas de un anión coincide con la cantidad de hidrógenos que yo saque si saque 2 hidrógenos acá me va a quedar con 2 cargas negativas ¿sí? por otra parte el número de oxidación del calcio es más 2 entonces si yo cruzo el más 2 del calcio con el menos 2 del fosfato entonces cruzo se simplifica y la sal me termina quedando de la siguiente forma ¿sí? entonces la sal de fosfato ácido de calcio tendría esta formulita una vez que hacemos esto ahora ionizamos ¿sí? entonces vamos a separar por un lado el catión y por otro lado el anión este 4 recuerden que siempre tiene que estar presente nunca se puede sacar listo entonces esto nos demuestra que entre el metal y el anión hay una unión iónica ¿sí? entonces tenemos por un lado esta unión iónica y por el otro vamos a armar ahora la estructura Lewis del anión ¿sí? porque el anión está formado por no metales justamente entonces voy a poner el átomo central que sería el fósforo y alrededor del fósforo los oxígenos ¿sí? esto lo voy a armar y ya les sigo explicando bueno entonces acá ya coloqué el fósforo ¿sí? con sus 5 electrones de valencia cada oxígeno con 6 electrones de valencia y el hidrógeno con uno solo ¿sí? entonces fíjense cómo están ordenados los electrones en cada oxígeno ¿sí? esto no es casualidad sino está hecho así a propósito el objetivo entonces es primero completar el octeto del átomo central ¿sí? que el fósforo obviamente que tienes 5 electrones de valencia justamente necesita de 3 electrones para llegar al octeto entonces va a compartirle cada oxígeno que tiene al costado un electrón y el de abajo también ¿sí? entonces acá tiene me voy a acercar un poco más para que se vea mejor en donde 5 más 1 6 7 y 8 ¿sí? ahí completó su octeto por otro lado este oxígeno que está acá también necesita compartir completar su octeto perdón entonces como le está compartiendo 1 al fósforo el fósforo también le tiene que compartir 1 ¿sí? recuerden que siempre tiene que compartirse de manera equitativa y bueno ahí tenemos los 6 electrones del oxígeno más 1 7 más este 8 y el hidrógeno solamente necesita llegar a 2 ¿sí? así que ahí estaría por otra parte estos oxígenos que le compartieron un 1 a este fósforo también el fósforo les tiene que compartir 1 a cada 1 ¿sí? 1 acá y otro acá y con el de arriba ¿sí? fíjense que el de arriba no le compartió nada al fósforo pero también necesita llegar a su octeto entonces el fósforo es tan bueno tan solidario que le va a compartir sus 2 electrones para que este oxígeno pueda llegar al octeto ¿sí? entonces ¿qué ha pasado acá con estos oxígenos con el de la derecha y con el de abajo? fíjense que acá tenemos 6 electrones más este 7 sí o sí tiene que llegar a 8 entonces ahora vamos a la carga vieron que la carga del anión es menos 2 ¿qué quiere decir eso? que este compuesto este justamente anión tiene esa carguita porque tiene 2 electrones que justamente se los ha cedido el calcio ¿sí? el calcio tenía 2 electrones de valencia y esos 2 electrones se los cedió al anión justamente y por eso tiene carga menos 2 ¿sí? entonces un electrón de los 2 que está ahí va a ir con un oxígeno entonces lo vamos a agregar acá y ahí gracias a ese electrón que le dio el calcio entonces va a poder completar su octeto y lo mismo pasa con este oxígeno ¿sí? tenía 7 más este ahora tiene 8 entonces ahí estarían las dos carguitas negativas si yo quiero traducir esto a una estructura de Lewis quedaría de la siguiente o sea una estructura de Lewis con palitos ¿sí? el diagrama de líneas quedaría de la siguiente manera entonces ahora tenemos acá el diagrama de líneas fíjense que en el enlace dativo que se acaba de formar acá porque solamente el que está compartiendo es el fósforo el enlace dativo se representa con una flecha ¿sí? ah bueno y acá me faltarían estos dos electrones ahora sí entonces ahí tenemos una flechita ¿sí? después acá como se está compartiendo un solo par de electrones una línea acá otra línea acá otra línea y acá otra línea más entonces nos queda que el fósforo está formando tres enlaces simples con estos oxígenos y un dativo con el de arriba ¿sí? y esto además va siempre entre corchetes porque es la estructura Lewis de un anión entonces se ponen los corchetitos acá al costado vamos a ponerlo ahí no me van a salir tan prolijitos pero ahí sería un corchete y acá el otro y fuera del corchete se pone la carga del anión ¿sí? y esta sería una carga de menos dos entonces ahí nos quedaría completo ahora sí la estructura Lewis de un anión ¿sí? entonces si revisamos las opciones fíjense que acá bueno la A dice el fósforo forma cuatro uniones simples con el oxígeno ¿sí? y no forma cuatro uniones simples con el oxígeno forma tres simples y una dativa el B dice el fósforo forma tres uniones simples y una doble esa en esta estructura no después en el C dice la molécula solamente tiene uniones covalentes ¿sí? y no porque también tiene acá una unión iónica y después en la D dice en el ion fosfato ácido que sería este el fósforo tiene tres uniones simples con los oxígenos y una dativa ¿sí? o sea tres simples y una dativa con el oxígeno por ende la respuesta correcta sería la D pero 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 yo les dije que acá habían dos opciones correctas ¿por qué? porque recuerden que a partir del nivel tres para abajo la mayoría de los átomos sobre todo los que más conocemos son el cloro el fósforo el azufre ¿sí? tienden a expandir su octeto entonces ¿qué va a pasar acá? si el fósforo llegara a expandir su octeto como máximo puede tener diez electrones y eso cambia bastante las cosas porque y ahora nos vamos a este dibujito de acá ¿qué pasa si el fósforo vieron que si compartía voy a poner un poquito más fino ahí si compartía uno con cada oxígeno llegaba al octeto ¿sí? lo vamos a ver más de cerca acá ahí está entonces los cinco electrones en fósforo más tres ocho pero si expandió su octeto ¿sí? de lo que estaba así ahora comparte dos con el oxígeno que está acá arriba entonces dos más los ocho que ya tenía diez electrones ¿sí? y ahí expandió su octeto entonces ¿cuál de los enlaces se va a ver modificado? el dativo ¿sí? porque fíjense que ahora ahora que el fósforo está compartiendo dos con el oxígeno que está arriba este oxígeno también va a compartir dos con el fósforo ¿sí? entonces bueno acá este esto queda igual ¿sí? este oxígeno comparte uno con cada uno el hidrógeno llega a dos este compartía uno con este fósforo ¿sí? entonces el fósforo le compartía uno también y el de abajo también y bueno estos oxígenos ganaban un electrón dijimos de el calcio ¿no? pues acá sería ahí este electrón acá y el otro acá si esta parte fíjense que es exactamente igual pero lo que se ha modificado es el enlace de arriba entonces ¿cómo quedaría nuestro diagrama de líneas? ahora lo vamos a hacer acá al costadito entonces acá tenemos el diagrama de líneas fíjense que tenemos los enlaces simples que teníamos en la estructura anterior pero acá vamos a tener un doble enlace ¿sí? si me alejo y lo comparamos ahí ¿sí? fíjense si comparamos los dos diagramas de líneas acá tenemos el dativo y acá tenemos un doble ¿sí? y fíjense que acá tenía seis electrones libres y acá tiene cuatro ¿por qué tiene cuatro libres? nada más porque los otros dos forman parte del doble enlace en cambio acá los seis estaban libres porque ninguno se estaba compartiendo ¿sí? recuerden que estos puntitos que quedan por fuera son electrones libres que no forman parte de esos enlaces entonces se ve modificado eso por ende cuando volvemos a leer las opciones fíjense que en el B decía el fósforo forma tres uniones simples y una doble con el oxígeno y eso también está bien porque tenemos tres simples y una doble ¿sí? entonces bueno esto ha sido un error también de tipeo pero bueno fíjense que recuerden que la instancia de examen siempre nos permite aprender o tener quizás las cosas más claras de lo que hemos visto antes ¿sí? entonces bueno ahí tienen las dos estructuras de Lewis esta sería sin octeto expandido vamos a ponerlo acá sin octeto expandido y esta sería con octeto expandido expandido bueno pasamos al punto 12 vamos que nos quedan tres puntitos más y listo en el punto 12 nos dice calcular la cantidad de moléculas del ácido clórico sería que tienen el mismo número de átomos de átomos de cloro que 120 gramos del pentóxio de dicloro bueno fíjense que acá yo tengo que a partir de esta masa del anídrido ¿sí? pentóxio de dicloro o anídrido clórico también llegar a saber la cantidad de moléculas de este ácido entonces hay que hacer una relación entre masa y moles para poder después llegar a las moléculas esto lo pueden hacer de varias maneras con reglas de tres o con fracciones unitarias yo les aconsejo que este tipo de problemas lo hagan con fracciones para que no sea tan larguito entonces primero vamos a calcular las masas molares de cada uno la masa molar del ácido clórico que es de 84,45 gramos por mol la masa molar del anídrido y bueno el otro dato que tenemos es la masa que justamente nos está dando el problema como les dije vamos a tener que calcular los moles a partir de esta masa para poder después relacionar esos moles que tenemos en este compuesto con el otro entonces vamos a hacer las fracciones unitarias entonces comenzamos con los 120 gramos que tenemos del anídrido sería del anídrido clórico quiero saber los moles de cloro que contiene este compuesto entonces la primer fracción la primer fracción unitaria va a ser relacionando estos gramos con los moles entonces bueno acá la masa molar sería 150,9 gramos de este anídrido que están en un mol entonces en un mol del compuesto vamos a volver a copiar este de acá lo voy a hacer más chiquitito para ver si puede entrar todo junto ahí estaría ¿sí? entonces ahora se simplifican gramos con gramos y nos quedan los moles del compuesto y ahora hay que relacionar los moles del compuesto con los moles de átomos de cloro ¿sí? entonces nosotros sabemos que en un mol de este compuesto o sea vamos a volver a copiar esta partecita de acá ¿cuántos cloros tenemos? fíjense la fórmula ¿sí? la fórmula nos está diciendo que tenemos dos cloros entonces acá vamos a colocar dos moles de átomos ¿sí? o vamos a ponerlo así mejor dos moles de átomos para no hacerlo tan largo de cloro entonces bueno acá sería la otra fracción y al hacer esto fíjense que estamos simplificando moles con moles ¿sí? o sea los moles del compuesto todo esto se va a simplificar y nos quedan los moles de átomos que justamente fue nuestro objetivo a calcular en primer lugar ¿sí? bueno ahora multiplicamos todo o sea sería 120 por 2 dividido 150,9 y vemos cuántos moles nos dan esto nos da 1,59 moles ¿sí? moles de átomos de cloro vamos a poner así bueno una vez que llegan los moles de átomos de cloro ahora puedo relacionar esto con el otro compuesto ¿sí? entonces vamos a relacionar primero este dato voy a volver a copiarlo y ahora hay que llegar hasta las moléculas ¿sí? porque me dice encima que tiene el mismo número de átomos de cloro que están en este anidrio y en este otro ácido ¿sí? entonces podemos deducir que tiene también la misma cantidad de moles de átomos por eso lo calcule hasta ahí entonces ahora bueno lo voy a hacer acá para tener un poco más de espacio yo sé que en el ácido ahora vamos a ir al ácido recién fue todo relacionado con el anidrio y el cloro ahora vamos al del cloro al ácido ¿sí? yo sé que dentro del ácido tengo un mol de átomos o sea tengo un solo cloro en ese ácido ¿sí? un mol de átomo de cloro está contenido entonces en un mol del ácido clórico voy a ponerlo así y bueno entonces al hacer esta fracción ahí estaría se simplifican los moles de átomos de cloro esto con esto y ahora estamos en los moles de ácido clórico ¿sí? y de los moles del ácido clórico vamos a tener que relacionarlo ahora con las moléculas entonces aparece el número de abogado si en un mol del ácido clórico ya voy a colocar el 3 yo tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas entonces ahora sí puedo calcular las moléculas que tengo en total a partir de esa masa del anidrio que tenía en el problema vamos a colocar acá 23 y bueno el 3 acá abajito ¿sí? entonces fíjense que acá se simplificó este mol del ácido con este mol del ácido y ahí me quedaron las moléculas ¿sí? entonces vamos a hacer este cálculo por 6,022 por 10 a la 23 y bueno y ahí me da 9,57 por 10 a la 23 9,57 por 10 a la 23 moléculas y ahí estaría cuando vayamos a las opciones primero nos tenemos que fijar en que sea 10 a la 23 bueno fíjense que ya la D la podemos descartar ¿sí? y recién ahí nos fijamos en los números de adelante que justo sería la opción A entonces esa es la respuesta correcta ¿sí? bueno vamos al 13 en el 13 nos dice que en un laboratorio en el instituto Malbran se está investigando una proteína presente en algunos mamíferos pero no en los humanos se tiene la hipótesis de que ésta podría jugar un rol fundamental en el tratamiento de algunas enfermedades de tipo autoinmune luego de estudios se determina que 14 gramos de una muestra de esta proteína tiene 6,7 por 10 a la 21 moléculas de la misma ¿cuál es la masa molar de esta sustancia? entonces acá nos está dando la masa nos dice se determina que 14 gramos de una muestra de proteína tiene esta cantidad de moléculas entonces eso ya lo podemos ir anotando bueno esto directamente lo podría copiar entonces en esta cantidad de moléculas yo tengo esta masa ¿sí? 14 gramos y me dice ¿cuál es la masa molar? y fíjense las opciones gramos por mol yo tengo que pensar a ver en un mol ¿cuántas moléculas tenemos? eso lo repasamos en el punto 12 ¿sí? habíamos dicho que en un mol teníamos 6,022 por 10 a la 23 moléculas ¿sí? entonces 6,022 por 10 a la 23 moléculas ¿sí? entonces yo necesito saber cuánta masa hay en esta cantidad esto voy a cortar ahí está cuánta masa hay en esta cantidad de moléculas que equivalen a un mol entonces voy a hacer el cálculo 6,022 por 10 a la 23 por 14 dividido 6,7 por 10 a la 21 y esto me da 1200 vamos a anotarlo acá 1258 33 gramos que sería la respuesta correcta ¿sí? si lo buscamos entre las opciones esa respuesta sería la C ¿sí? fíjense que era bastante simple pero bueno hay que saber relacionar los datos y esta equivalencia ya lo estaba dando el problema entonces simplemente era calcular qué masa tenía en un mol para poder llegar a la masa molar ¿sí? recuerden que la masa molar es la masa contenida en un solo mol vamos al 14 en el 14 nos dice que una sustancia presenta una composición de 40% de carbono 6,7% de hidrógeno y 53,3% de oxígeno si su masa es de 60 gramos determinar su fórmula molecular ¿sí? entonces fíjense que este es un problema relacionado con la unidad 1 porque es un problema de fórmula mínima y molecular entonces vamos a hacer los pasitos que habíamos visto en la clase recuerden que esos porcentajes ¿sí? son interpretados como la masa de cada uno o sea que de carbono yo voy a tener 40 gramos ¿sí? después del hidrógeno tengo 6,7 gramos esto vamos a poner así y después del oxígeno tengo 53,3 gramos bueno entonces ahí lo ordenamos un poquito más cada una de estas masas a ver lo voy a hacer acá mejor para tener más lugar primero había que dividirlas por la masa molar ¿para qué? para poder calcular los moles de cada uno ¿sí? entonces sería 40 gramos dividido 12 gramos por mol esto ya lo voy a acomodar bien ahora después esto sería dividido un gramo por mol ojo que no está diatómico ni el hidrógeno ni el oxígeno ¿sí? ninguno de los dos se consideran diatómicos cuando hablamos de fórmula mínima y molecular así que eso influye un montón en la masa molar de cada uno obviamente bueno ahora los ordeno y calculamos los moles bueno ahí hice el cálculo y lo ordené mejor y nos dio la cantidad de moles de carbono de hidrógeno y de oxígeno ¿sí? el siguiente paso es dividir a todos estos resultados por el número más pequeño el número más pequeño es 3,33 entonces sería esto dividido 3,33 y así en cada uno ¿sí? ahora lo ordeno y seguimos con lo otro entonces calculamos ¿sí? fíjense dividimos estos moles dividido el número más pequeño que era 3,33 y nos dio 1 ¿sí? lo mismo hicimos acá nos dio 2 y lo mismo hicimos acá y nos dio 1 otra vez estos resultados nos indican la fórmula mínima ¿sí? entonces la fórmula mínima nos queda como carbono hidrógeno 2 oxígeno entonces una vez que calculamos la fórmula mínima como hay que llegar a la fórmula molecular tengo que sacar la masa molar de esto sería 12 más 2 más 16 esto nos da 30 gramos por 2 entonces una vez que ya tenemos la masa molar de esto con la masa molar que nos da el problema tenemos que dividirlo ¿sí? eso sería 60 que en realidad es 60 gramos por mol dividido 30 gramos por mol 60 dividido 30 nos da 2 ¿qué significa ese 2? ese 2 es el que va a multiplicar la fórmula mínima ¿sí? entonces sería esto por 2 por 2 al multiplicarlo por 2 todo se multiplica por 2 ¿sí? tanto el carbono como el hidrógeno como el oxígeno entonces acá tenemos un solo carbono por 2 2 carbonos ¿sí? hidrógeno que tenemos 2 por 2 ahora serían 4 hidrógenos y el oxígeno por 2 2 oxígenos o sea que la respuesta correcta sería la opción C ¿sí? fíjense de tener mucho cuidado porque acá está la mínima ¿sí? entonces la C es la molecular que es lo que nos está pidiendo si nos hubiera pedido la mínima tendríamos que haber marcado la D y vamos al último ejercicio bueno vamos con el último punto que dice según el siguiente compuesto nos da esta formulita ¿cuál es su nomenclatura tradicional de stock y sistemática? bueno recuerden que cada una de las nomenclaturas tiene detalles característicos ¿sí? en el caso de la nomenclatura tradicional lo característico es la terminación Ato o Ito para las oxosales ¿sí? fíjense que esta es una oxosal entonces ¿cuándo va a utilizar Ato o Ito? Ato cuando utilice su número de oxidación más grande e Ito cuando utilice el número de oxidación más pequeño en el caso de esta sal el número de oxidación del carbono va a ser más 4 ¿sí? por ende como el carbono tiene más 2 y más 4 más 4 es un número mayor ¿sí? es un número más grande entonces por ende la terminación en la nomenclatura tradicional tiene que ser Ato ¿sí? después pasamos al stock en el stock lo característico es que tenga el número de oxidación en números romanos y en la sistemática en el caso de las sales también va a tener el número de oxidación en números romanos ¿sí? como que le copia eso al stock pero la diferencia que hay es que la sistemática se caracteriza por tener prefijos y en este caso para las sales el prefijo nos va a indicar cuántos oxígenos tiene ¿sí? entonces vamos a ir revisando opción por opción en la A nos dice carbonato de sodio ¿sí? primero bueno tiene la determinación Ato o sea que está respetando que el carbono utilice su número más grande de sodio es aceptado en la nomenclatura tradicional de las sales ¿sí? puede ser así como dice carbonato de sodio o carbonato sódico cualquiera de las dos es aceptado para las sales ¿sí? fíjense que la terminación acá sódico y co era porque bueno el sodio tiene un único número de oxidación entonces por eso se lo nombra también de esta manera en el caso de la nomenclatura stock fíjense que en la A nos dice carbonato 2 de sodio y no le dijimos que el número de oxidación del carbono era 4 entonces esta opción está mal porque acá está mal colocado el número de oxidación en el caso de la B dijimos que la primera estaba bien es tradicional pero en la segunda fíjense que me dice trioxocarbonato y el tri ese prefijo que nos indica la cantidad de oxígenos es algo característico de la sistemática entonces esta opción queda descartada en el caso del C nos dice que tienen carbonato 4 de sodio bueno el 4 que está en números romanos es algo característico del stock entonces esta opción tampoco puede ser y vamos a la última que la última dice carbonato sódico hasta ahí va bien después carbonato 4 de sodio acá está el 4 el número de oxidación en números romanos que se caracteriza en el stock y después trioxocarbonato 4 de sodio y fíjense que en tri dijimos que era algo característico de la sistemática que nos indica 3 oxígenos y además también tiene el número romano pero bueno sobre todo esto es lo que nosotros nos tenemos que fijar más por ende la opción correcta es esta de acá bueno chiquis espero que les haya ido muy bien nos veremos entonces en el próximo vídeo chau 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 Gracias.